Debido a la brutal represión que Daniel Ortega desató contra las manifestaciones en Nicaragua y la posterior persecución contra quienes han participado en las protestas, más de 30 mil nicaragüenses han huido a Costa Rica a firmar un fuentes migratorias de ese país. Y para conversar sobre la situación de estos compatriotas, hoy nos acompaña en el estudio Marcos Carmona, secretario general de la CPH. Muchas gracias Marcos por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias, para mí es un placer estar siempre con ustedes. Marcos, ustedes viajaron a Costa Rica, estuvieron ocho días allá. ¿Qué pudieron constatar en relación a las condiciones de los nicaragüenses que por la situación de violencia política que se vive en este país tuvieron que huir a Costa Rica? Claro, mira, nosotros tuvimos una semana de trabajo arduo. Sin embargo, lo que pudimos observar es que nuestros compatriotas siguen sufriendo. Hay una situación lamentable con nuestros compatriotas, dado que muchos todavía duermen en la calle. Y en un país donde los nicaragüenses estamos siempre acostumbrados a ese calor nicaragüense, ahí en Costa Rica es bien helado y muchas personas están durmiendo en la calle. Muchas personas no tienen esa alimentación del pan de cada día, sino que más bien están llegando en algunos centros donde dan alimento, que es solo desayuno y almuerzo. De tal manera que vimos que hay muchas personas enfermas. También podemos decir que lamentablemente hay mucho abuso por parte de algunos policías, no todos, pero sí hay abusos policiales. Pero también vimos, y eso nos informaban algunas organizaciones de sociedad civil costarricense, que hay mucha xenofobia. Nosotros creíamos inicialmente que ese nivel de xenofobia podría andar en un 10%, sin embargo, cuando hablamos con estas organizaciones, nos dejó alarmados porque se habla que anda alrededor de un 60%. En el lugar donde estaba la organización, que es un centro de refugio para nicaragüense, nosotros pudimos comprobar de que le llegó una cédula del gobierno municipal pidiendo que arreglaran la situación porque el vecindario estaba inconforme con ese centro de refugio. En ese sentido, ¿cómo valoran ustedes el trabajo de las autoridades costarricenses en relación a este éxodo nicaragüenses azulotico? Sí, mira, nosotros una de las situaciones, nos reunimos con varias autoridades del gobierno. Hubo una apertura, en honor a la verdad, hubo una apertura por querer resolver los problemas, querer contribuir de una u otra manera. Sin embargo, ellos decían, no podemos visibilizar el problema de los nicaragüenses por varias razones. Aún cuando tenemos los centros de refugio, los nicaragüenses no llegan. O no están, la estadía o la permanencia, por días, por semanas, lo que están haciendo los nicaragüenses, y lógicamente, si yo tengo un amigo, a mí me da donde irme a refugiar, si tengo familiares, me voy a vivir donde el familiar. Y esto es lo que está haciendo, que no se está visibilizando el problema. No fue como con los cubanos, los haitianos, que todo estaba en un solo punto, y se miraba la necesidad de que en su momento el gobierno de Costa Rica decretó la emergencia humanitaria. Y en este caso, nosotros pasamos por el refugio La Cruz, y lo más que había eran 100 personas en todo el centro de refugio, y lo más que había eran 12 nicaragüenses. En el caso de la emergencia, nosotros también viajamos a Costa Rica y pudimos entrevistar a Raquel Vargas, que es la directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, y ella dijo que, hasta el momento, a pesar de que son 30 mil, más de 30 mil nicaragüenses, Según las autoridades, no van a decretar una emergencia, que pueden manejar la situación. ¿Cuál es la conclusión que ustedes sacan después de esta visita? ¿Cree que el gobierno de Costa Rica debe decretar una emergencia? Sí, mira, más bien, el problema es que los nicaragüenses, si estuviéramos todos juntos, porque hablan de 33 mil nicaragüenses, pero de esos 33 mil nicaragüenses, el 80%, ellos dicen que ya son nicaragüenses que estaban en Costa Rica antes del 18 de abril. Que los datos que ellos estiman, que ni siquiera son datos exactos, es que puede haber un 20%. Estarían hablando entre 6 mil y 7 mil nicaragüenses que han migrado en el contexto. Si estos 7 mil nicaragüenses estuvieran en un solo punto, visibilizar, y podés, quizás el gobierno, llamar a una emergencia. Pero los nicaragüenses andamos dispersos por diferentes zonas y eso no visibiliza el problema. Incluso muchos de ellos, es decir, están en el parque La Merced y ahí pueden haber hasta unas 100 personas durmiendo en la interpenis. Entonces, el problema es que si nosotros allá no utilizamos los procedimientos que tiene el gobierno cotarricense, no vamos a poder demostrar que hay una verdadera crisis, porque el nicaragüense, como te digo, se refugia en casa de un amigo, en casa de un familiar, en casa de un pariente, no sé, de tal manera que eso es lo que está dificultando. Además, quiero referirme a algo, nos decía el viceministro de Gobernación, Luis, bueno, el viceministro de Gobernación nos decía que el problema de los nicaragüenses es que además de que existe ese montón de personas, no pueden ellos concentrarla en un solo punto. Es decir, una situación que de una u otra manera se les sale del control. Pero se me escapaba la idea y es donde quería, el problema de la xenofobia que se estaba dando es que ahorita en Costa Rica hay un problema de crisis fiscal. Y al haber una crisis fiscal, muchos costarricenses están sin trabajo, otros están por perder el empleo, y la parte que el costarricense se siente que el venir nicaragüense con mano de obra barata, mucho calificada, se siente que van a ser desplazados, y es ahí donde está creando ese efecto xenofóbico contra nuestros compatriotas. Por ejemplo, hay 25 médicos, que aquí tú conoces la trayectoria de 25 años, 30 años, y médicos especialistas en algún punto específico, allá el gremio médico, la asociación médica no le da permiso para trabajar. Hago un paréntesis ahí, también un comercial, el domingo en esta semana vamos a presentar un reportaje especial sobre los médicos que han tenido que huir hacia Costa Rica por haber atendido a los heridos en el marco de las protestas y también por ser perseguidos por parte del régimen. Hablaba de los procedimientos que establecen las leyes costarricenses para pedir refugio. ¿Cuál es la conclusión que ustedes sacan? Perdón, ¿los nicaragüenses están dispuestos a seguir todos esos procedimientos o de alguna manera ellos prefieren mantenerse alejados de todo este camino legal para poder ser refugiados o considerados refugiados? Los nicaragüenses tienen que seguir los procedimientos establecidos. Lo que nosotros hablamos y pedíamos al viceministro y al director de migración, al subdirector, era lo siguiente, que ellos hablaban de tres hasta cinco meses para poder obtener el permiso de refugio, para atender su carnet. Pero les pedíamos que un nicaragüense no puede estar tres meses hasta cinco meses solicitando ese permiso y, peor aún, después el permiso de trabajo. Que buscaran el mecanismo que nos ayudara como nicaragüenses, porque los nicaragüenses destacábamos, somos trabajadores, somos personas honestas y somos personas que ayudamos al desarrollo de la economía. Y el mismo viceministro reconoció que incluso la ola delincuencial es mínima por parte de nicaragüenses. Entonces, lo que pedíamos era que se le garantizara en el menor tiempo posible ese carnet de refugio y que acompañado fuera su carnet laboral. Y de igual manera pedíamos apoyo para la atención en cuanto a la salud de nuestros niños, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, e incluso a la educación. Entonces, el viceministro sí dijo que ya estaban haciendo ese análisis, porque incluso han dotado de 30 personas adicionales en inmigración para estar recibiendo esta solicitud de refugio, pero ellos van a tratar de hacerlo más expedito para que el nicaragüense que llega hoy no pase tres meses y que en el menor tiempo posible tenga su carnet de refugio acompañado de su permiso laboral. Después de esta visita de Quisirum, ¿ustedes creen que las autoridades costarricenses están desbordadas por este éxodo de nicaragüenses a suelo tico? Bueno, definitivamente hay una preocupación, ¿verdad? Porque destacábamos que la ola de represión continúa aquí en Nicaragua. La ola que ha infundido el gobierno a través de sus grupos paramilitares y esta policía sandinista, que hay una persecución indiscriminada, los jóvenes están inmigrando. Y que es importante que de una u otra manera existan políticas públicas para resguardar ese derecho que tienen los migrantes, ¿verdad? Y en este sentido sí hubo ese compromiso, al igual que nos reunimos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Latinoamericanos y también expresó el apoyo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y él como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Latinoamérica va a exponer la situación de Nicaragua. Es decir, esta es una situación que pedimos el apoyo de toda Latinoamérica, la misma Centroamérica, que apoyen a hacer el llamado al gobierno un alto a tanta represión y persecución para evitar que nuestros compatriotas estén saliendo a un país que es la vida muy cara, pero además están sufriendo las condiciones deplorables que no tienen en su país. Ahora, hay de parte de los nicaragüenses todavía aquí en Nicaragua mucha solidaridad hacia esta gente que ha tenido que salir a Costa Rica. O sea, ¿están organizados los nicaragüenses en Costa Rica? ¿Hay forma de hacerle llegar la ayuda que los nicaragüenses quieren enviar a esta gente? Sí, nosotros como CPDH hacemos el llamado que se pueda hacer la ayuda a través del Colegio de Sor María Romero, María Auxiliadora, que allí están dando ropa, están dando víveres, están dando al desayuno, están dando almuerzo, de tal manera que es una oportunidad de que puedan concentrar apoyo. Muchos empresarios costarricenses están apoyando a este tipo de ayudas. Tengo entendido que también está SOS Nicaragua, que también está haciendo un trabajo importante, pero sí definitivamente deben de buscar la manera de cómo sean estos apoyos puntuales, porque el problema que sentimos y observamos, y el mismo gobierno de Costa Rica ha señalado que hay muchos grupos, y esto hace que no se visibilice el problema, y también que todo el mundo anda en este afán de conseguir recursos o alimentación, pero muchos de ellos quizás no lleguen a su destino final. Entonces la idea es que hayan centros que sean comprometidos y están funcionando, y esa es mejor la manera funcional. Nosotros hacemos el llamado aquí a los empresarios nicaragüenses, que puedan contribuir, pero no como algunos empresarios nicaragüenses que están en Costa Rica, que más bien hemos tenido denuncias en contra de ellos y en la semana que estuvimos, que recibimos alrededor de 120 denuncias que son hasta abusadores sexuales, de tal manera que es una situación que nos llama poderosamente y vamos nosotros a esta denuncia que llegó de un empresario nicaragüense que tiene empresas ahí en Costa Rica, vamos a denunciarlo en Costa Rica, porque definitivamente no es posible que en vez de estar albergando, apoyando a nuestros compatriotas, esté abusando de su nombre, de su investidura, y afectando a la persona que... Ustedes van a abrir próximamente una sede en Costa Rica precisamente para escuchar y defender los derechos humanos de los nicaragüenses allá. En estas denuncias que ustedes ocuparon, además de las que estés mencionando, ¿en qué coinciden estas denuncias sobre los nicaragüenses que están en Costa Rica? Sí, mira, nosotros si Dios quiere ya a finales de este tema vamos a tener nuestro documento ya, el acta certificada, en donde nos va a permitir como organismo de derechos humanos, CPH Filial Costa Rica, poder recibir no solo a los nicaragüenses, sino que hacer una defensa integral, si algún costarricense también se le está violando de sus derechos humanos, poder incidir. Hemos conformado un grupo de nicaragüenses y costarricenses que están comprometidos con los derechos humanos. Y en cuanto a las denuncias, nosotros recibimos muchas de las denuncias que pudimos recibir es que la gente que salió no tuvo la oportunidad de ir a nuestras oficinas a interponer denuncias formales. No tuvo la oportunidad de sacar un documento. Y algo importante, que los acuerdos que llegamos con el viceministro es que los dictamen que nosotros demos como CPDH y comprobemos que sí, efectivamente, hubo una violación de derechos humanos, lo van a tomar en cuenta. No va a haber necesidad de tantos requisitos porque el dictamen de nosotros va a contemplar las violaciones y certificar que la persona que estamos enviando es una persona víctima de violación a sus derechos humanos. Pero también logramos que a través de la CPDH llegamos a estar enviando cartas semanales para beneficiar a ocho nicaragüenses. En donde vamos a señalar el señor Julio Netal, pedimos, solicitamos refugio para que el trámite sea también de manera rápida y precisa. Nosotros también estuvimos en Costa Rica, podemos entrevistar a decenas de nicaragüenses que están viviendo allá. Nos encontramos el caso de Juan Gabriel Mairena, hermano de Medardo Mairena, que en algún momento se dio como muerto en el ataque brutal de los escuadrones de la muerte en Lóvago. Él dio un testimonio bastante, bueno, conmovedor y terrible a la vez porque contó cómo huyó malherido desde Nicaragua hasta Costa Rica. ¿Qué pasa con este tipo de casos que suponemos nosotros como periodistas son claves a la hora de esclarecer los hechos que sucedieron principalmente en una zona como Lóvago que no está muy claro lo que ocurrió? Mira, nosotros como CPDH, una de las prioridades que estamos haciendo no solo es recibir la denuncia, no solo estamos en el proceso de defender a los 170 nicaragüenses que están siendo procesados y acusados y ya muchos sentenciados, ahorita estamos en la etapa de que vamos a documentar todos estos crímenes que se dieron porque si nosotros una vez que ya tengamos toda la documentación necesaria vamos a proceder a interponer formal denuncia ante el Ministerio Público y como sabemos que el Ministerio Público no va a hacer absolutamente nada, vamos a esperar los tiempos procesales para que CPDH en compañía de la familia llevar directamente ante los juzgados y que se haga justicia. En el caso ahorita de Costa Rica nosotros recibimos varias denuncias de personas que le habían matado a sus familiares y pudimos comprobar y recuperar información para poder que el día y mañana se haga justicia en este país. Muchas gracias Marcos Carmona por estar con nosotros en esta noche. ¡Gracias!